Para el champú, de primera con Bontempo, Bontempo para el Chirola, que bien la hizo el Chirola, dejándole el camino a Gula Díaz, mete el centro, buscándole el Tito, la tira Ramírez, se viene Quilmes, Ramírez al arco, golazo, gol de Quilmes, y llegó la más maravillosa música para el decano en el Minela, cuando no el Tito, Rubén Ramírez, la pegada del de Margarita, ya es marca registrada. Y Falcioni lo sabe, él apostó por Rubén Ramírez para el primero del partido, al minuto 2 de juego del primer tiempo, Garaquilmes 1 a 0. Apenas un instante atrás hicimos el primer apunte del partido, porque era demasiado pronto para sacar alguna conclusión, pero vimos, tanto desconcentrado como no metido en el juego al fútbol.